En unos instantes estaremos viviendo de este esperadísimo partido Los hinchas se preparan para lo que será un choque de gigantes Un encuentro memorable en el Benito Villamarín El grandioso Benito Villamarín en el Leónpolis Hoy nos recibe para uno de los mejores clásicos del fútbol en España Hoy Betty recibe a Sevilla en este clásico que pinta una bella ciudad Hoy señores, derby sevillano, como Dios manda El Betty que recibe a un Sevilla Esto es tan viejo como el mismo fútbol Siempre es así Marito, cuando los equipos no son del mismo barrio No tienen otras cosas, que hermosa rivalidad que da el fútbol La verdad que Fernando antes del partido podemos decir Gana el Sevilla, gana el Betty Nosotros no lo sabemos Lo único que venimos acá a ver buen fútbol Somos unos privilegiados El Real Betis, balompié, forma de la siguiente manera Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial Sevilla forma de la siguiente manera Yacin Bonu defendiendo el arco Acuña trabajará junto a Jesús Navas para defender El Papu Gómez andrá con Eric Lamela por los costados de la cancha Y arriba MSI Una de las historias del Sevilla tiene que ver con la tristeza de haber perdido quizás demasiado rápido A un gran jugador que dejó también su huella en este equipo, Antonio Puerta Me parece que la historia que ha dejado en el recuerdo este gran jugador Van a permanecer siempre El gol me acuerdo que marcó al Xarque 04 Impresionante el zapatazo que metió Y el equipo pudo pasar al final Porque ganó en Aydon Arrenca el partido Avanza hacia el arco rival Yusef Nesri ¡Oh, pero arquero, pero la pelota sigue! Esto se ha terminado acá, parece Yo creo, Fernando, que si este arquero sigue con este ritmo El equipo contrario lo va a tener muy difícil Eric Lamela Tapa bien el balón Se le fue el balón, así nomás Buena pelota y posibilidad de algo acá Es temprano cerca, este fue el primero Que ese arquito estuvo Tranquilo que tendrá otra Iván Rakitic Excelente pase filtrado En Nesiri Ahora Rakitic Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema Miren que bien cobró Marquitos Acuña el córner Bien, como super y se va al ataque Rakitic Ojo con este que fue una Ha cortado bien esa Borja Iglesias Está superando fácilmente la marca Juanmi Recibe Borja Iglesias Juanmi Andrés Guardado Aquí con este lo ganan ¡Gol! Mirá como explota la grada de la estadia Arriba el cuadro de casa El clásico tiene apertura en el marcador Y otra vez nos vuelve a sombra Tiene este jugador Marcando muy cerquita el arco El trabajo conjunto del equipo Ha sido espectacular Jueves del medio del campo El Sevilla que intentará empatarlo Sergiu Canales Juanmi Se asoman y la ve clara Ojo Escanales Enorme la tejada La pelota de Cervalitos Ahora la pelota la tiene al contrario Gracias Andrés Guardado Gracias por todo Peligro que va Gómez Ahí va a tener el espate ¡Gol! ¡Gol! Tremenda calidad Cuenta técnica ¡Gortito! ¡Una maravilla! Y volvemos a ver el comienzo de esta jugada Hay que tener una habilidad espectacular Para agarrar esa pelota de volea Y clavarla Allá Donde el arquero no llegaba El pase va por arriba Lleva peligro Reiteramos el peligro Ahí está una tajada maravillosa Reservada solo para grandes arqueros Nunca me imaginé, Fernando, ver Lo que es capaz de hacer un arquero Bajo los palos Impresionante Pelota que le llegó fácil Como un muñequito de Felpa Marcos Acuña El Papu Acuña Señoras y señores Termina el ataque Nabil Fekir Nabil Fekir Filtró una buena pelota Están pidiendo a Grito que le pegue ¡Se me nega! ¡Gol! Con el corregón Pero la ventaja Ahí está el festeja de nuevo Tiene el marcador a su favor El partido por ahora Dos a uno Yusef Nesri Entra bien y la pelota sale disparada Le han entregado 60 segundos más al partido ¡Qué buenos pelotos de Andrés Guardado! Se fueron volando los primeros 45 minutos Hasta acá llegamos Empieza la segunda parte del partido El Real Betis va a los pies Arranca con la ventaja que lograron Pero es mínima Yusef Nesiri Ahí se viene este avance con grandes posibilidades Pero ahí se corta la jugada ¡Ahí está! Un tiro sin mayor trascendencia Iván Rakitic Rakitic Yusef Nesiri Ha interceptado bien este jugador Atentos que puede venir una transición rápida Esta contra que no pudo ser Han recuperado el balón Se enredaron los del fondo ¡Qué buena tajada! En Sevilla que mueve el banco de suplentes Tiro de esquina justo al corazón del área Fácil es decirlo desde acá Pero el arquero lo hizo ver bastante fácil Este es un buen pase Tremenda posibilidad Tremenda posibilidad la que se viene Viene en el fondo Muy seguro Nabil Fekir Buenísima pelota Mirá la que mandaron ¡Gol! ¡Venil Fekir! Le da un espacio Lo aprovecha Ahora todo lo abrazan Gol de Fekir Se escapó Se fue sola Al ataque Mari en la contra Termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Solito Hizo todo Y hasta lo definimos Hemos visto ya Cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Borja Iglesias ¡Cuál! 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 Se ha quedado muy bien Con la pelota Jesús Navas ¡Qué buena pelota! Lleva fuego Jesús Corona Yusef Enesri Una pelota demasiado fácil Esta jugada puede ser peligrosa Quedan 10 minutos por jugar ¡Escucharon 10 minutos! Presión alta que surta efecto El príncipe guardado ¡Ahí le pega! ¡Ah! 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 Me parece que el partido Se ha terminado Tres goles de diferencia La única buena noticia Que tiene este equipo Es que la goleada Está a punto de terminar Ahí tiene la pelota Y en campo contrario Ahí está y puede llegar Ahí está el árbitro Que dice que ahí fuera de juego No se puede andar regalando Una pelota así Yusef Enesri Así se le tiene una pelota El pitazo que desata El festejo de la tribuna local El clásico es suyo La verdad que sí La verdad que sí ¡Gracias!